Estamos platicando ahorita con el Dr. Douglas Umbría de Maracaibo acerca de Gamaleya, que es la segunda vacuna aprobada antes de completar la fase 3. Todos no estuvieron de acuerdo. La primera fue CanSino, sin embargo, que se aprobó el 25 de junio cuando apenas inició su fase 3, ahora el día 10 de agosto, y en cambio Gamaleya empezó el 11. La realidad fue que Rusia inició el 11 de agosto sus pruebas de fase 3, hoy es día 12. Se trata de una vacuna que utiliza un vector de adenovirus 5 y adenovirus 6, ambos, y no está clara su utilización en los ejércitos de esos dos países, CanSino y Gamaleya, porque no hay información suficiente y la comunidad médica no está muy de acuerdo con que se autoricen sin los protocolos debidos. Si bien los resultados han sido alentadores en CanSino fase 2, por ahí está publicado, con Gamaleya o Sputnik 5, como ahora le dicen, no tiene tales estudios al menos a la vista. Ahora, la vacuna rusa es tan buena y tan segura y tan impredecible como la adenovirus de chimpancé Chadox-1 de Oxford-AstraZeneca, claro, ellos sí han presentado los resultados, pero la velocidad luz a la que se están realizando todos estos estudios, pues lleva muchos riesgos y todos los médicos dicen prudencia, por favor. Hasta el día de hoy, son ocho ya vacunas que han entrado en fase 3, que quiere decir cuando se hacen experimentos en miles de personas, iniciaron la producción Gamaleya la rusa, CanSino la china ya dijimos con el adenovirus 5, y Moderna de USA inició fase 3 el día 27 de julio pasado con MRA, BioNTech y Pfizer y Fusofarma alemana-americana, que es una consola alemana-americana y chino, también con MRNA, Astra Chadox, ya dijimos, y dos de Sinopharm, que son chinas, una es de la Organización de Wuhan y la otra de la Academia Militar de Beijing. Ambas trabajan con virus inactivados. Estas dos últimas están realizando, es lo curioso, su fase 3 en Emiratos Árabes Unidos. Y la octava vacuna que ya está en fase 3 de experimentación es el virus inactivado de Sinovac, que actualmente se está llevando a cabo en Brasil e en Indonesia. No sabemos, pero México parece tener acuerdos con cuatro laboratorios para la fase 3, y nuestro país pertenece a un grupo de 90 países que realizarán compras consolidadas, o sea, al mismo tiempo van a beneficiar a otros 75 países que no están en posibilidades de hacer la compra, y me van a decir de Maracaibo que esto es bueno, otro doctor, que es el doctor Chacón, un vacunólogo de Tijuana, también advierte que hay que tener cuidado con las vacunas de mRNA, como son las que México va a entrar con Janssen, mRNA que va en fase 1, Sanofi mRNA fase 1, y otra que se llama Wallbox, de la Academia Militar China de Chocut, también con mRNA de fase 1, pero necesitamos ver buenos resultados. Normalmente, dice Art Kaplan, otro médico estadounidense, que debemos de ser más cautos, pues normalmente las vacunas llevan de 5 a 6 años para que se aprueben, y a veces no podemos saber bien, a largo plazo, cuáles son sus efectos, pero también al mismo tiempo, el presentar los resultados bien hechos, como debe de ser, aunque no lleguemos al plazo de a final del año que estamos prometiendo, deben de estar todos los resultados bien sólidos, para no dar lugar a que la gente desprecie la vacuna, es lo mejor que tenemos, y yo les aseguro que todos los médicos alrededor del planeta están haciendo su mejor esfuerzo para tener la vacuna muy pronto. Suscríbanse a mi canal y denle like. Gracias.